¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán estaba sobre la pista del asesino de Sir Frederick Guiado por las huellas que encontrara Había llegado hasta el parque de diversiones de Falcon Eagle En los suburbios de Londres Y pronto descubría a Mortimer El Rey de los Cuchillos Que era exactamente el mismo hombre que habían visto aquella mañana Las palabras intencionadas de Calimán Dejaban entrever a Mortimer Que había sospechado de que él era el culpable Y aquel hombre extremadamente delgado y baldado de la pierna derecha Advertía a Calimán que se alejara de aquel sitio Si quería conservar la vida Pasaban varios minutos de la una de la madrugada Calimán y Solín Ocultos en lugar estratégico Vigilaban a Mortimer Quien abandonando su carpa se dirigía Por el solitario parque de diversiones Para reunirse con su cómplice Los azules ojos de Calimán Observaban a los dos cómplices Semiocultos bajo las sombras de la noche Mortimer habla con su cómplice Un hombre de baja estatura Le gordete vestido de negro Que trae un paraguas con empuñadora de oro Es el mismo de quien me habló a la señorita Alice ¿Qué hacen? Observan detenidamente algo entre sus manos Parece una joya Sí La esmeralda Romanov Y la parroba va a ser Frederick Este es el momento de atacar Solín Los hemos sorprendido infrargante Y no escaparán Sígueme No hagas el menor orgullo Sí señor Calimán se deslizó sigiloso entre las sombras Seguido del muchacho que imprudentemente Cuidado Solín Señor Tropecé sin querer El ruido nos ha delatado Nuestros hombres se han escondido Sígueme Calimán y Solín llegaron hasta el sitio Donde instantes antes Mortimer y su cómplice conversaban Creo que han escapado No deben estar lejos Alerta Solín Mucho cuidado Calimán avanzaba cauteloso Mirando a todos lados No se daba cuenta que por su espalda Mortimer Armado con un tubo de acero se acercaba a él Y antes de que pudiera darse cuenta ¡Toma maldito! ¡Cabrón! ¡Cállate! ¡Toma más muchacho! ¡Toma! ¡Toma! Calimán y Solín quedaban sin sentido Por los brutales golpes que recibieran de Mortimer Luego De entre las sombras El misterioso señor Smith Avanzaba mirándolos ¿Quiénes son Mortimer? Un par de entrometidos Estuvieron haciéndome preguntas relacionadas con la suerte del viejo Luego entonces te sigue en la pista Mortimer Descuide que el hombre no es policía Solo uno de esos tipos que andan metiendo las narices donde no los llaman Le advertí que se largara y no hizo caso Bien Ahora tendrán su premio Mortimer sacó de entre sus ropas un filoso cuchillo Y mirando con rabia a Calimán Calimán se disponía a descargar el golpe asesino Se advertí que era peligroso seguirme Ahora vas a morir Espera Pero ¿Qué haces señor Smith? ¿No se da cuenta que este hombre sabe demasiado Y debo matarlo? Oh si Mortimer Debes matarlo Pero no de una puñalada en el pecho Sería un error que cometieras un segundo crimen bajo las mismas circunstancias La policía entraría en sospechas y realizaría una investigación a fondo en este lugar y Entiende, eso no es conveniente ¿Entiende? ¿Quién sugiere? ¿Que deje vivos a dos testigos? No, no, no Los testigos deben morir Solo que Debemos pensar en algo mejor que acuchillarnos Tratemos de hacer aparecer su muerte como un accidente ¿Cómo un accidente? No por supuesto No comprendo Por supuesto que no comprendes Lo único que sabes hacer es manejar los cuchillos Pero en este caso debes usar la inteligencia Veamos La oportunidad es magnífica El parque de diversiones está solitario Nadie podrá darse cuenta acerca de Un extraño accidente ¿Eh? ¿Extraño accidente? Pues no comprendo Y entenderás más tarde Bien, mete a ese hombre y al muchacho en este juego mecánico En la cabina de ese avión Piensa divertirlos en el juego mecánico Exactamente Exactamente Tendrán diversión gratis esta noche Será muy emocionante Meteré a esa manik ¿Qué tal feature hace que se ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacer funcionar el mecanismo y dejarlos Y todos creen que fue un accidente. Calimán y Solín estaban desmayados. Mortimer arrastraba el cuerpo de Calimán hasta meterlo dentro de aquel avión enano que era uno de los muchos juegos mecánicos del parque. Diablos, como peces de hombre. Es un miércoles. Vamos, un poco más. Bien, ahora mete muchachos. Mortimer levantó en vilo el cuerpo de Solín y bruscamente lo arrojó al interior de aquella camina quedando un muchacho al lado de Calimán. El señor Smith levantó la vista y sonrió burlón. Miraba la alta torre de acero de la que colgaba el gigantesco brazo a manera de péndulo que sostenía aquel avión enano donde estaba prisionero Calimán y Solín. Bien, Mortimer, bien. Ahora, haz funcionar el mecanismo. Sí, señor. Les daremos diversión gratuita. Y no tendrán que comprar boleto para disfrutar de este juego mecánico. El mecanismo se puso en marcha. Lentamente el brazo de acero de la torre ascendía con el avión enano en cuyo interior Calimán y Solín iban desmayados. Con un gigantesco péndulo de reloj, el brazo mecánico fue subiendo hasta colocar a Calimán a más de 30 metros de altura. Y el señor Smith ordenó. Allí, déjalos ahí arriba. Bien, perfecto. El avión mecánico ha quedado a gran altura, ¿eh? Y ese pan de entrometidos allá arriba, desmayados. Sí, Mortimer, sí. Dime, ¿qué sucedería si de pronto se desprendiera el brazo mecánico que lo sostiene allá, eh? Pues el avión mecánico caería como plomo. Y sufriría una muerte segura, ¿no es así? Bien, ¿y qué esperas, Mortimer? Toma este martillo y rompe uno de los pernos. ¡Ese era un placer! Mortimer buscó entre las sombras. Pronto, sus manos encontraron un pesado mazo de acero y levantándolo por encima de su cabeza empezó a golpear contra uno de los pernos que sostenían el brazo mecánico, donde en el extremo estaba el avión mecánico, donde Calimán y Solín se hallaban cautivos. A cada golpe, la pesada estructura de acero se cimbraba. El perno cedía y... Perfecto, Mortimer. El perno está roto. Ahora el péndulo de acero ha quedado suelto. ¡Se mueve! ¡Parece que va a caer! Guardo un perfecto equilibrio, pero bastará el menor movimiento para que todo venga abajo. Es decir, que cuando nuestros amigos despierten, por lógica se moverán, y antes de darse cuenta dónde están, provocarán su caída. Serán pedazos, ¿y? Y nadie sabrá qué sucedió. Mañana al encontrar sus cadáveres entre el montón de hierros retorcidos, nadie se explicará cómo fue que se metieron a este juego mecánico durante la noche. ¿Y cómo pudo romperse uno de los perros? ¿Es así? ¡Es usted inteligente, señor Smith! Gracias, gracias, Mortimer, pero debemos ser prudentes y retirarnos de aquí. En unos segundos más, nuestros amigos despertarán. No me gustaría que cayeran sobre nosotros. Alejémonos de aquí, que tenemos que terminar nuestro negocio. ¡Vamos, Mortimer! Sí, señor Smith. Dos asesinatos más de esta noche. ¡Es todo un lejos, señor Smith! Mortimer se alejó arrastrando penosamente su pierna derecha. Junto con el extraño, señor Smith se perdió entre las sombras del solitario o parte de diversiones. Calimán y Solín están desmayados a resulta de los golpes traicioneros de Mortimer. Están en el interior de aquel avión enano que permanece a más de 30 metros de altura y el brazo de acero que sostiene el aparato tiene un perno roto. Está suelto y bastará el menor movimiento para que se precipiten a tierra a una muerte segura. Este es el fin de Calimán y su pequeño amigo Solín lejos de Londres. En el condado de Soxec se levantaba imponente y majestuoso el castillo de Boller. El viejo y legendario castillo de Boller en torno al cual se contaban muchas leyendas a cual más extraña, tétrica y misteriosa. El castillo de Boller situado en medio de un gran páramo cercano al pueblo de Finlay. La severa y sobria construcción semejaba a la sombra de un fantasma gigantesco o un gran mausoleo en medio de las tierras muertas del páramo. El castillo de Boller al que ningún forastero se atrevía a acercarse si es que quería conservar la vida. El castillo de Boller. Durante las noches las luces iluminaban las altas torres y atalayas donde se veían iluminados los viejos ventanales cubiertos del polvo de los siglos. El castillo de Boller rodeado siempre de una espesa niebla en la que se ahogaban los aullidos de los perros. El castillo de Boller donde el viento hacía crujir las grandes puertas de madera y rechinar los goznes del puente levadizo. El castillo de Boller habitado por un extraño hombre el conde Bartók. El conde Bartók. Un extraño y enigmático hombre de elevada estatura y cuerpo delgado vestido siempre con malla negra de pies a cabeza y envuelto en una gran capa escarlata que su cuello delgado y reseco colgaba un collar de gruesos eslabones rematado por un escudo de oro el emblema de la dinastía de los Bartók. Su rostro anguloso extremadamente pálido donde resaltaban sus ojos verdes hundidos en las profundas ojeras y que brillaban extrañamente. Su nariz larga y atilada remataba en su boca de delgados labios donde se advertía siempre una sonrisa enigmática. El conde Bartók permanecía sentado en un rústico sillón tallado en madera con tapiz de terciopelo rojo. Sus manos largas y delgadas muy pálidas descansaban sobre los brazos del sillón. Permanecía inmóvil con actitud señorial como la estampa de un príncipe del siglo XV. El conde Bartók meditaba. Sus ojos verdes se movieron inquietos al descubrir a una mujer que avanzaba hacia el salón. ¡Jéssica! ¡Jéssica! Su voz sonaba cavernosa y extraña ¡Imperativa! Una mujer vestida de negro pálida y hermosa se acercó hacia el conde inclinándose en saludo reverente. Ordena, mi señor. Jéssica te escucha. Jéssica. Mi fiel Jéssica. Tengo buenas noticias que comunicarte. La Esmeralda Romanoff volverá a esta casa. De veras, señor. ¿Es posible que esa joya regrese al fin a tus manos? Sí, Jéssica. Ha transcurrido más de un siglo para que la Esmeralda Romanoff vuelva al lugar de donde nunca debió salir. ¿Cómo es que lo lograste, señor? Un hombre llamado Smith pudo localizarla. La joya estaba en poder de un tal, Sir Frederick. Y ese hombre ha muerto. La Esmeralda está en poder del señor Smith. Y llegará mañana, Jéssica. ¿Mañana? Sí, Jéssica. Sí, Jéssica. Mañana. Tal vez mis manos volverán a acariciar esa preciada joya. La Esmeralda Romanoff, después de más de un siglo que fue robada de mis manos, vuelve a mi poder. Más de un siglo. ¿Tanto tiempo ha transcurrido desde aquella noche, señor? Sí, Jéssica. Muchos años. Muchos años que, en realidad, no cuentan para mí. ¿O acaso has olvidado, mi querida Jéssica, que soy inmortal? ¿El Conde Bartók es insepulto? ¡Insepulto! Mañana. Mañana, Jéssica. Mañana, La Esmeralda volverá a estar en mis manos. Mañana llegará ese hombre, el señor Smith, trayéndome la tan preciada joya. ¡Ja, ja, ja, ja! La Esmeralda Romanoff, Aquel extraño hombre, el Conde Bartók, está vivamente interesado en adquirir la Esmeralda Romanoff. ¿Quién es, en realidad, el Conde Bartók, que habita en el castillo de Boyer? ¿Por qué se dice a sí mismo inmortal, insepulto? Y en Londres, Calimán y Solín continuaban sin sentido, prisioneros en aquel avión mecánico, a muchos metros de altura y bajo el peligro de precipitarse a una muerte segura. Solo habían transcurrido unos minutos desde que Calimán y Solín fueran atacados traicioneramente por Mortimer. Inconscientes en aquella singular prisión, estaban ajenos al peligro que los acechaba. De pronto, Calimán se estremeció débilmente, el viento golpeaba su rostro, y lentamente, muy lentamente, fue abriendo los ojos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Oh, ya. Ya lo recuerdo. Alguien me golpeó fuertemente y perdió el sentido. Y Solín, los azules ojos de Calimán descubrieron a su pequeño amigo, inconsciente a su lado. Solín, ya veo que tú también fuiste atacado. Creo que tuvimos suerte de quedar con mi vida. Calimán interrumpió sus palabras al darse cuenta dónde estaba. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? A gran altura. En el interior de uno de los juegos mecánicos. Un pequeño avión que permanece inmóvil a gran altura. Pues ya, ya me doy cuenta. Caímos en una trampa. Estamos trisioneros dentro de este pequeño avión mecánico y a gran altura. Y basta hacer el menor movimiento para precipitarse a tierra. Pero qué serrón diabélico trazó este plan. Calimán. ¿Ah? Calimán. Quietos, Solín. Quietos. No te muevas. No lo hagas. ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, Calimán? ¿Por qué estamos a gran altura y dentro de este avión mecánico? Calma, Solín. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Calma. Calma. Solín abría desmesuradamente los ojos dándose cuenta de la situación. Calimán lo detenía firme para que no hiciera el menor movimiento. Quietos. Quietos, Solín. No te muevas. El menor descuido serviría para que desprendiera este avión mecánico y carriamos a una muerte segura. Pero, ¿por qué estamos aquí? Él y su cómpita nos sorprendieron y dejaron un plan diabólico para matarnos. Estamos a gran altura y bastará el menor movimiento para que el aparato se desprenda y caigamos. ¿Qué vamos a hacer, señor? Quieto, quieto. No lo sé, Solín. No lo sé. Tenemos que estar inmóviles y rogar que el viento no haga caer este aparato. Sería absurdo y terrible que muriéramos en un juego mecánico de Ferrie. Sin embargo, no veo cómo salvarnos. Quieto, quieto. No lejos de ahí, al amparo de las sombras, Mortimer se disponía a liquidar el asunto pendiente con el extraño señor Smith. Cuanto antes terminemos este asunto, mejor, señor Smith. Le he entregado esa esmeralda y... Sí, Mortimer. La tengo en mi poder. Bien, pues, ¿qué espera? Dame mi dinero y lárguese. ¿Nervioso, Mortimer? Y realmente hay razón para ello. ¿Sabes que una maldición pesa sobre esta esmeralda? Todo aquel que la tiene en sus manos sufre una muerte violenta. Yo no creo en esas tonterías. Supersticiones, estúpulos. ¿Quién sabe, Mortimer? ¿Quién sabe? A veces se hacen realidad. Tú puedes morir, Mortimer. La maldición puede alcanzarte. ¿Volverá a cobrar otra víctima la leyenda de la esmeralda Romanov? ¿Cómo se salvarán Calimán y Solín de aquella trampa mortal? ¿Quién es el enigmático y extraño Conde Bartók? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! Calimán, el hombre increíble.